1. Josué 14. Un esto es lo que recibieron como heredá los israelitas en el país de Canaán, lo que les repartieron como heredá el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de familia de las tribus de Israel. 2. El reparto para las nueve tribus de Israel y la media tribu se hizo a suertes, como Yahvé había ordenado por medio de Moisés. 3. Porque Moisés había dado su heredá a las dos tribus y media de Transjordania sin dar a los levidas heredá entre ellas. 4. Pues los hijos de Josué vinieron a formar dos tribus, Manasés y Efraín, pero a los levidas no se les dio ninguna parte en el territorio sino sólo ciudades para residir, con los pastos correspondientes para sus ganados y su hacienda. 5. Como Yahvé había mandado a Moisés, así hicieron los israelitas en el reparto de la tierra. 6. Se acercaron los hijos de Judá a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefunel que ni cita, le dijo, Ya sabes lo que le dijo Yahvé a Moisés, el hombre de Dios, de ti y de mí en Cadesvarnia. 7. 40 años tenía yo cuando Moisés, siervo de Yahvé, me envió de Cadesvarnia a explorar esta tierra y yo le di un informe con toda sinceridad. 8. Los hermanos que habían subido conmigo desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel a Yahvé mi Dios. 9. Aquel día Moisés hizo este juramento, te juro que la tierra que ha hollado tu pie será heredad tuya y de tus hijos para siempre. ¿Por qué has sido fiel a Yahvé mi Dios? 10. Pues ahora mira cómo Yahvé me ha conservado con vida según lo prometió. Hace 45 años que Yahvé le dijo esto a Moisés, cuando Israel iba por el desierto, y ahora tengo 85 años. 11. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Conservo todo mi vigor de entonces para combatir y para ir y venir. 12. Dame ya esta montaña que me prometió Yahvé aquel día. Ya entonces supiste que hay en ella anaquitas y ciudades grandes y fuertes. Si Yahvé está conmigo, los expulsaré, como me prometió Yahvé. 13. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefuné, y le dio Hebrón por heredad. 14. Por eso Hebrón sigue siendo hasta el día de hoy heredad de Caleb, hijo de Jefuné el que ni cita, por haber sido fiel a Yahvé, Dios de Israel. 15. El nombre primitivo de Hebrón era Kiryat Arba. Arba era el hombre más alto entre los anaquitas. Y el país vivió en paz tras la guerra.